Pokémon GO está lejos de ser solo una aventura pasajera o una moda temporal. El juego tendrá tres grandes actualizaciones para 2017, siendo la de febrero la primera de ellas, y ya fue liberada. Durante su participación en el Mobile World Congress en Barcelona, John Hank, CEO y fundador de Niantic, dijo que la empresa ya demostró el valor económico y social que el contenido de buena calidad y realidad aumentada tienen. Nadie nos preparó para lo que iba a significar Pokémon GO, reconoció y agregó que a la fecha, el juego ha registrado más de 650 millones de descargas en todo el mundo, y los jugadores en la plataforma han caminado más de 8700 millones de kilómetros para capturar más de 88 mil millones de Pokémon. Si fuera a poner una referencia, es como si se caminara de aquí a Plutón o incluso un poco más. Niantic va por un mercado potencial que incluye la realidad virtual, que podría valer más de 162 mil millones de dólares de acuerdo con la consultora IDC, y en el que ya compiten firmas como Samsung, Google, Sony, Facebook, HTC y varias más. Hank explicó que además de dos grandes mejoras para Pokémon GO, una nueva versión de Ingress, el primer juego de realidad aumentada de Niantic, ya trabaja en el desarrollo de un nuevo juego que aseguró que será una de las apuestas más ambiciosas en el sector.